¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a CineScape. Eso es, junto a ti presentándote... Gracias, suma. Los indios, han venido los indios. Junto a ti presentándote lo mejor del cine hace casi 14 años. Sí, claro que sí. Y bueno, arrancando el programa saludamos a toda la gente que nos sigue también por redes sociales. Y si ahorita estás pegadazo a Twitter, tómate una foto, una selfie, pero tienes que escribir el hashtag YoVeoCineScape y manda su foto. Así, mira, ahí está esta chica guapísima, se ganó sus entradas al cine. ¿Qué tal? Ahí está, mira. ¿Van a ir con ella al cine? Voy a echar. Mándame tu foto durante toda la hora, escribe YoVeoCineScape y participas. ¡Buenazo! Y arrancando ya el programa, ¿con qué? ¿Qué es lo que trae la ceremonia del Oscar? Premios, pues. El Oscar, bueno. Así que bueno, hay muchas cosas. Los productores ya están así, pues, ¿no? Preparando un gran show. Así dicen que va a ser una ceremonia típica. Y además, una de las sorpresas es que, por ejemplo, van a haber números musicales grandes y además, un homenaje al Mago de Oz. Película de 1939. Vamos a verlo. Estos son los Insiders de Sin Escape. Nos han dateado algunas cosas y esto es lo que podremos ver pronto en la ceremonia del Oscar. Una vez más, el Dolby Theater de Los Ángeles se prepara para la fiesta cinematográfica más importante del año, la entrega de los premios Oscar 2014. En esta ocasión, la ceremonia se realizará con una semana de atraso con respecto a ediciones anteriores, ya que se suele celebrar los últimos días de febrero. Sin embargo, esta gala ha sido programada por el domingo 2 de marzo, debido a que los organizadores no querían coincidir con los Juegos Olímpicos de Invierno que se vienen realizando en Sochi, Moscú, los cuales culminarán el próximo domingo 23 de febrero. Así, la 86ª ceremonia de los premios Oscar tendrá una vez más como presentadora a la comediante Alan DeGeneres, quien repite el plato después de 7 años, por lo que se da por descontado que será una noche divertida e irreverente, como ya nos adelantan los spots con los que la DeGeneres está promocionando el evento. En cuanto al espectáculo, todo hace suponer que este será un evento lleno de glamour y música, ya que al igual que en la edición anterior, la producción de la ceremonia ha recaído en manos de Neil Merron y Craig Sagan, reconocidos profesionales con gran experiencia en el ámbito musical, quienes saben hacer muy bien su trabajo, por lo que pudimos apreciar en la ceremonia del año pasado. Además, este año, la inolvidable cinta El Mago de Oz celebrará su cumpleaños número 75, ya que fue estrenada en agosto de 1939. Por supuesto, este acontecimiento será recordado por la academia la noche del 2 de marzo, aunque ni Merron ni Sagan han revelado detalles de la forma en que Dorothy y sus amigos serán homenajeados durante la ceremonia. Así que esperamos que se trate de una muy agradable sorpresa. Lo que sí ha sido confirmado es la presentación de la actriz y cantante Idina Menzel, quien le da voz a Elsa en la cinta animada Frozen. Tal y como ha publicado en su cuenta de Twitter, ella interpretará Let It Go, tema que se encuentra dentro de las nominadas a Mejor Canción del Año. Por otro lado, la cuota nostálgica llegará a la hora de recordar a los actores que nos dejaron en los últimos 12 meses, y es que la industria cinematográfica ha sido duramente golpeada con la muerte de cuatro de sus más importantes representantes. La primera y más sorpresiva de estas partidas fue la del protagonista de la saga Rápidos y Furiosos, Paul Walker. Luego, el 14 de diciembre, partió a la eternidad el legendario Peter O'Toole, ocho veces nominado a la estatuilla dorada. Y hace pocos días, el mundo se conmovió con la lamentable desaparición de Philip Seymour Hoffman, otro gigante de la actuación que se fue antes de tiempo, dejándonos el recuerdo de sus memorables personajes. Finalmente, a esta triste vista, se acaba de sumar la niña prodigio de la pantalla grande, Shirley Temple, quien falleció a los 85 años de edad, por lo que los aplausos también estarán dedicados a la más grande actriz infantil de todos los tiempos. Los trabajos más destacados del 2013 serán reconocidos este 2 de marzo, y la relación de nominados en 24 categorías ya ha sido dada a conocer, así que solo nos queda esperar la fiesta más grande del cine, en la que millones de espectadores de más de 225 países tendrán puestos sus ojos. ¡Hagan sus apuestas y que ganen los mejores! Bueno, Ellen DeGeneres, una de las conductoras más populares de los Estados Unidos, hace 7 años que no presenta el Oscar, así que vamos a ver qué ha preparado en el premio de la Academia. Así que bueno, todo el mundo atento, y sin escape va a estar ahí, obviamente, ya estamos coordinando nuestra llegada a Hollywood para contarte todas las incidencias. ¿Tú vas a ir chata? Te veo con tu smoky, vas a parecer un pingüino en Madagascar, pero bueno, vamos todos. Vamos a hablar también con las últimas. Samuel L. Jackson estaba en una entrevista en vivo en la televisión gringa, y lo confunden con otro actor. ¿Con quién? Con Lauren Fishburne. Le hizo el padre, pobre conductora. ¡Qué roche! Esto te lo contamos en Las Últimas. De todas las cosas que los entrevistadores no pueden hacer, como pecado capital está confundir a tu entrevistado con otra persona. Pero eso le pasó a Sam Rubin, quien tenía a Samuel L. Jackson al aire, y le preguntó sobre un spot protagonizado por Lauren Fishburne. Jackson reaccionó con una visible molestia, enfatizando que él y Fishburne serán negros, pero que para nada se parecen. Felizmente no lo confundió con Morgan Freeman. Por las redes sociales se comenzó a esparcir la invitación que le hizo el joven Matt Peterson a nada menos que a la mismísima Miley Cyrus para que lo acompañe a su fiesta de promoción. Y a pesar que estaba consciente de que la invitación podía perderse entre las millones y millones que le llegan, jamás esperó que Miley no solo iba a estar al tanto de lo que sucedía, sino que invirtió la situación y lo invitó a él a su concierto a pesar de declinar la oferta. Eso sí, el joven aseguró que aparecerá con rosas e insistirá en su petición. ¿Le ligará? Mucho se dijo sobre el regreso de Will Smith a la hora saga Día de la Independencia. Al principio parecía que no estaría, pues su director, Roland Emmerich, había contado que era exorbitantemente caro, pero tras algunas charlas quedó en que podía ser. Finalmente el actor se decidió y ha optado por dejar el proyecto y felizmente el director había estudiado la posibilidad y mandó a escribir dos guiones. De todas formas, tiempo hay de sobra, pues la fecha de estreno de la próxima entrega será en julio del 2016. Entonces Will Smith choteó la segunda parte de Día de la Independencia de Roland Emmerich y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. 20 Century Fox dice que tenía un plan B, otro guión, así caleta, y bueno, ya tendremos más noticias de esta esperada secuela, porque hay gente que ya no puede más, para ver qué pasa con Día de la Independencia. Mira, antes de irnos al corte, ya tienes tu agenda de Cinescape, no me imagino que ya estás disfrutando de toda la información que tiene Cinescape, pero si aún no, todavía la encuentras, estamos a tiempo todavía, por ejemplo, tienes todo el calendario de estreno, mira, marzo, con todos los estrenos del mes para que te vayas programando, además está con toda la info histórica, popular, divertida, interactiva del mundo del cine. Y por ejemplo, tu cupón de marzo también, mira, tu segunda entrada en Cinemark a 3 soles. Todos, todos los cupones para que lo disfrutes a lo largo del año, además de una entrada 2x1 totalmente gratis en tu agenda Cinescape. Muy bien, vamos a hacer ahora una pausa comercial y regresamos con 12 años de esclavitud, película que se viene con fuerza para la entrega de los canos de bares. Con el respaldo de la crítica, un globo de oro a mejor película y nueve nominaciones al Oscar, llega a los cines 12 años de esclavitud. Hey, continuamos en Cinescape y mañana a las 11 y 30 de la mañana quiero invitarte a verte como siempre en Full HD aquí en América que ahora subo en un gran evento de PlayStation en California y vamos a hablar de los juegos que vienen y mucho más, una nota exclusiva. Además, el boom de las selfies que te toman sus propias fotos, el tiptex, secretos de la web y mucho más, 11 y 30 de la mañana Tech aquí en América. Y ahora vamos a hablar de una de las películas favoritas para la entrega del Oscar de este año, 12 años de esclavitud. Tranquilo, tranquilo, no, 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 Cinescape son casi 14 años, son 12 nada más. Bueno, el año pasado, a fines de año, todo el mundo está, oye, gravedad, gravedad, la favorita gravedad, gravedad se la lleva y de pronto entró por los palos 12 años de esclavitud y se ha convertido en la nueva favorita. ¿Cómo se filmó? Cinescape te lo muestro. Con el respaldo de la crítica, un globo de oro a mejor película y nueve nominaciones al Oscar, llega a los cines 12 años de esclavitud. Basada en una historia real ocurrida en 1841 y en la que se narran las vivencias de Solomon Northup, un hombre de color, nacido libre, que vivía con su familia en Nueva York, donde es secuestrado y vendido como esclavo en una plantación de algodón en Louisiana. Sumergido en la violencia y la desesperanza, Solomon no tendrá otra opción más que volver a confiar en la gente e intentar recuperar su libertad para poder reunirse con su familia. 12 años de esclavitud es la adaptación exacta para la pantalla grande del libro del mismo nombre publicado en 1853 por el propio Solomon Northup y en que precisamente detalla al milímetro cada hecho de crueldad e injusticia que vivió durante esos años de cautiverio. Este largometraje ha sido dirigido por Steve McQueen, quien hizo una selección bastante minuciosa para encontrar al elenco que diera vida a este drama, sobre todo por la carga emocional bastante fuerte que llevan cada uno de los personajes. El actor inglés de padres nigerianos Shiwital Eiofor fue escogido para interpretar a Solomon Northup. Este actor tuvo una preparación física e intelectual antes de comenzar el rodaje, específicamente en cómo debía comunicarse, es decir, el lenguaje y dialectos que se usaban en aquella época y por esta razón un experto se unió a la filmación y asesoró a todos los actores durante el tiempo que demandó el rodaje del film. A diferencia de millonarias producciones, 12 años de esclavitud tuvo un presupuesto de tan solo 20 millones de dólares y el rodaje del film se llevó a cabo principalmente en locaciones de Nueva Orleans, la mayoría de ellas en lugares reales donde Solomon fue mantenido como esclavo. El proceso de investigación también fue muy intenso para los departamentos de vestuario y diseño ya que se tenían que recrear escenarios y conseguir los trajes adecuados. Usaron carruajes, mobiliario y utilería de la época. El guardarropa estuvo a cargo de una diseñadora que compiló gran cantidad de ilustraciones de aquel tiempo. En cuanto al reparto del film, no podía ser mejor ya que en él están Michael Fassbender a quien recordamos por interpretar a un joven magneto en X-Men Primera Generación, Benedict Camberbach de Star Trek en la oscuridad, Lupita Nyong'o nominada a Mejor Actriz Secundaria por este papel y finalmente Paul Giamatti y Brad Pitt completan este reparto. Esta es una historia fuerte pero real cuyo impacto ha sido muy favorable tanto en crítica como en taquilla así que ahí no tienen una fuerte candidata a llevarse el Oscar a Mejor Película del Año. Bueno, Brad Pitt tiene un pequeño papel en la película y además es el productor el que ha empujado este proyecto a que llegue a las pantallas y bueno, ojo, las almas sensibles si tú sueles impresionarte con películas es bastante fuerte, tiene escenas muy crudas así que te advertimos que cuando vayas a verla relajado nomás respires y puedas ver esta gran, gran historia muy conmovedora 12 años de esclavitud. Vamos ahora con el Loops. Iron Man fue la película más taquillera del año pasado, Iron Man 3. Sin embargo, tiene un error que tiene, uno no, dos errores que sin escape descubrió y comparte contigo el Loops de esta semana. Y esta semana nos complace presentarles los tremendos errores de la película más taquillera del 2013 a nivel mundial. Estamos hablando por supuesto de Iron Man 3, así que vamos volando hacia las escenas. En esta escena, el error está sobre el rostro del gran Robert Downey Jr. aquí a lo largo de las imágenes vemos que Tony Starr luce una lesión bajo su ojo izquierdo y el problema es que en esta toma la sangre se muda al ojo derecho para luego regresar a la izquierda. Mejor te quedabas con la máscara puesta, Tony. Y el siguiente error tiene que ver con los cada vez más populares smartphones. Starr llama al vicepresidente el cual en esta toma sostiene un determinado teléfono y dos segundos después, escuchen bien, dos segundos después, tiene entre sus manos otro completamente diferente, como podemos apreciar en la cámara y otros detalles. Esto sí que es una llamada equivocada. Ay, Iron Man, ha llegado la hora que te dediques a hacer otro tipo de películas. ¿Qué tal les metidasas de pasta? Que el ojo agudo de Sin Escape no se le escapa el ojo agudo así. No se le escapa nada acá al Team Sin Escape y te lo mostramos y compartimos contigo Iron Man 3. Y bueno, una cámara que es buenaza para que tú la tengas a la hora de tus filmaciones, tus viajes y que estés súper, súper tranquilo es esta Lumix FZ70. Fácil de utilizar, potente zoom, filtros creativos, modos automáticos y manuales y además tiene la posibilidad de tener en un solo lente es versátil porque es gran angular de 20 y un zoom potente. Mira, mira el zoom, chequea, prepárate para lo que vas a ver, 60x de zoom para que no se te escape nada. Es más, mira, te voy a mostrar una foto que tomé en el corte detrás de cámara. Mira el estudio en lente gran angular. ¿Qué tal? Espectacular el estudio así chévere y ahora en la misma posición donde estaba le metí el zoomzazo y le tomé un primer plano a Chucky que está hasta ahí al fondo. Mira, ¿qué tal? Eso en el mismo sitio ni me moví con el zoom logré una toma abiertaza y de ahí la cara linda de Chucky. Todo eso con mi Lumix FZ70 videos en Full HD, el micrófono es a prueba de viento porque cuando grabes videos no te molesta el sonido del aire. Mucha tecnología de Japón en tus manos. Gracias Lumix. Ahora sí, hemos dividido los próximos estrenos en dos partes, la primera y la segunda. Vamos ahora con la primera. ¿Cuáles son las películas que están listas para llegar a nuestros cines? Chequea. Esta es una película que realmente no puedes dejar de ver. Nominada a seis premios Oscar, entre ellos a Mejor Película y a Matthew McCannaghy como Mejor Actor, el Club de los Desahuciados se desarrolla en el terrible mundo del Sida. Se basa en la vida de Ron Woodruff, un cowboy de rodeo, drogadicto y mujeriego al que en 1986 le diagnosticaron Sida y le pronosticaron un mes de vida. Buscando salvarse comenzó a tomar AZT, el único medicamento disponible en esa época. Mr. Woodruff, ¿qué está pasando? ¡América es el más querido! Para los hinchas acérrimos del cine épico de la línea de 300 llega la cinta dirigida por Henry Harlin, la leyenda de Hércules, una nueva adaptación del famoso semidiós de la mitología griega encarnado esta vez por el musculoso Kellen Lutz. ¡Te doyé Kellen! Aquí Hércules es un joven que lucha con su destino. Despreciado como hijo ilegítimo por el tirano rey anfitrión, es condenado a morir en la guerra, por lo que deberá recuperar a su amor de las garras de su hermano y tomar su lugar como héroe. ¿Dónde está tu fuerza ahora, half god? Con un estupendo Joaquin Phoenix junto a un gran reparto, una comedia dramática con un toque de ciencia ficción es Ella, la singular e irónica reflexión del director Spike Jonze sobre nuestra relación con la tecnología y con las demás personas. En un futuro cercano, un escritor solitario consigue un nuevo sistema operativo basado en la inteligencia artificial y diseñado para satisfacer todas sus necesidades. Para su sorpresa ocurre un clic entre él y la voz femenina de este sistema operativo. Con mucha aventura de por medio para los más pequeños llega desde Sudáfrica una nueva cinta de animación Kumba La cebra sin rayas una cautivadora historia de perseverancia y de superación ante la circunstancia de ser diferente a los demás. Kumba es una cebra que nació con sus rayas incompletas. Menospreciado y culpado por todos de los problemas que pasan en la selva emprenderá un viaje iniciático un recorrido que lo convierta en el héroe de su maná. I can almost taste it. I can hear him breathing. No, that's you. Kumba Bueno, hay tantos estrenos que lo hemos dividido en dos partes así que más adelante en el programa tenemos la segunda y ahora si tú quieres saber cuáles son las películas que están ya con fecha en el calendario listas para llegar al Perú cinescape.com.p tenemos todas las fechas hasta diciembre incluso hasta el próximo año ya en el calendario de Cinescape así que chequéalo al toque vamos a hacer ahora una pausa comercial y regresamos para hablar del vientre hace hambre pues la gente está en su casa vamos a hablar de la película nacional el vientre después de la pausa no te vayas aprovecha los días locos de Cinebar y llévate la agenda sin escape 2014 a sólo 25 soles ya todos la tienen sólo faltas tú corre a Cinebar y llévate tu agenda sin escape a sólo 25 soles que tal estamos de vuelta en Cinescape espero que estés disfrutando el programa y cuando entras a tu face y si te quieres enterar de las últimas noticias fotos exclusivas trailers concursos información exclusiva que sólo tienes Cinescape para ti lo único que tienes que hacer es darle me gusta a tu face así vas a estar con las últimas y no se te va a escapar nada porque Cinecape tiene mucha información exclusiva y la compartimos contigo vía Facebook y bueno el cine nacional sigue creciendo y se acaba de estrenar luego de nueve meses El Vientre que Vientre una película intensa de suspenso con Vanessa Sabe Mayela Yoglia un duelo histriónico espectacular muy buenas actrices y nos recibieron para contarnos más y darnos unos detalles anecdóticos de la filmación de esta película que ya está en los cines vamos a ver muy bien se acaba de estrenar El Vientre y todo el mundo anda hablando de la película así como locos y estamos en la emolientería con Doña Silvia Lalo a donde eres Doña Silvia es mi amiga Vanessa Sabe menos mal menos mal Vanessa ¿cómo estás? bonito bien este personaje es esta mujer complicada Doña Silvia a mí me gusta a mí me gusta mucho el personaje porque finalmente es una madre y lo que revela su desequilibrio son sus acciones pero ella está totalmente convencida de que está haciendo lo que como en el perfil del psicópata en lo que él está haciendo está en su ley de hacer lo que hace yo también sé lo que es estar embarazada 1992 ¿cómo has manejado eso? bueno además de todo lo que hablamos y ensayamos ya yo por mi parte a mí me sirve bastante usar música y lo asocio con trato de recrear recuerdos cosas que claro que para ir interiorizando cosas para para llegar dado el momento no tiene que hacer mucho sino que hay algo que fluya yo no sé yo creo que si hay algo adentro de alguna manera va a aparecer en los ojos o de alguna forma se mudaron todos a Chocica se mudaron a vivir a la casa tenían su rutina diaria ¿cómo era todo eso? lo interesante es que estábamos concentrados ahí para mí fue muy bueno porque yo terminaba los primeros días empezamos 6 de la mañana a 6 de la tarde un poquito y de ahí me metí en el bungalow y estaba alejada y me parecía bien estar así no por así ahí actriz de método que loca no nada ninguna cosa mística así rara igual creo que está bien si estás un poco contigo bien concentradito y llegas el otro día concentrado tranquilo ella me tiene encerrada ay Mercedes no me deja comer lo que yo quiero no me deja hacer nada todo el día estoy metida en el cuarto está muy bien van a pasar un buen rato no digo que es una película bonita es una película de intriga y de sustención y lo van a pasar muy bien por ejemplo si tú no tuvieras ni brazos ni piernas ni boca para hablar serías la mujer ideal como una incubadora maquillera como estás bienvenida a Cinescafe ha sido un proceso que para ti como actriz como ha sido ha sido un trabajo muy interno muy intenso muy profesional con el director Daniel hubo una preparación de un mes y medio aproximadamente viendo películas viendo documentales leyendo poemas asistiendo a un parto en vivo para saber cómo sufre la mujer al dar a luz esta es una película casi de texto y de intimidad entre Vanessa y tú toda la película casi la sostienen ustedes dos y hablan hablan y la situación o sea trabajar fue un placer con ella porque ella tuvimos químicas desde los ensayos vimos pelis juntas también para ayudarnos mutuamente y conforme iba nos fuimos preparando durante las lecturas los trabajos que nos dejó el director hacer biografías y todo nos fuimos conociendo un poco más y fue muy fácil trabajar ambos ya en escena fluyó super natural ¿qué tal todo eso de trabajar con el equipo de efectos de toda la parte de acción? sangría me encanta todas esas cosas yo sí creo que me lanzo cualquier tipo de género y me gustaría hacer acción un montón yo sí bueno las películas de su peso tienen una fórmula ya establecida que a través de los años se han ido manejando y que funcionan siempre y a ver si es una buena propuesta nacional sí la primera película de este año 2014 de suspenso y esperemos que la gente vaya a verla es un buen producto de una muy buena calidad bueno el vientre ya está en los cines ¿qué tal? chévere ahí con Vanessa y con Mayela lo chévere es que cuando le pregunto leen las no le pregunté oye Vanessa ¿cómo estás? vientre me dijo bueno yo no tengo nada en contra de las películas subtituladas pero tienes que admitir que si ves películas subtituladas estás más concentrado en leer los subtítulos que en la película ¿sí o no? por eso tienes que aprender inglés y ahora Movistar lo hace posible junto a Libna buenazo por solo 49 soles al mes inscríbete en lazonadelsaber.com y así vas a poder perfeccionar tu inglés cuando quieras estés donde estés gracias a Movistar si no tienes internet aún lo único que tienes que hacer es llamar al 1212 y pedir un dúo o un trío gracias a Movistar buena chato así que todos aprender inglés ahora sí ¿cuáles son los próximos estrenos? esas películas que ya están así calentando motores y el escape te lo muestran atentos basada en hechos reales George Clooney ha escrito dirigido y protagonizado Operación Monumento un trama bélico ambientado a finales de la Segunda Guerra Mundial en el que el arte y los nazis son el eje de la historia un selecto grupo británico norteamericano tiene la peligrosa misión de recuperar las obras de arte robadas por los nazis durante la guerra para devolvérselas a sus legítimos dueños y evitar la destrucción de miles de años de cultura de la humanidad Paul W.S. Anderson encargado de la saga de Resident Evil deja de lado los zombies por el cine Catástrofe en Pompeya una historia de amor lucha y aventura épica que nos traslada a uno de los sucesos que marcaron el devenir del antiguo arroba en plena erupción del monte Vesubio un valeroso esclavo hará todo lo posible por salvar a su amada y a su mejor amigo pero tendrá que luchar con un senador romano sin conciencia ni corazón que ha mantenido al pueblo bajo su nudo El director británico Stephen Frears regresa a las salas con una nueva cinta dramática Filomena basada en hechos reales esta conmovedora y divertida historia es protagonizada por la también nominada en esta edición del Oscar Judy Dench Aquí se cuenta la historia de Filomena Lee una mujer irlandesa que tras quedarse embarazada cuando era adolescente se vio obligada a dar a su hijo en adopción durante 50 años se dedica incansablemente a buscarlo eso es lo que más nos gusta del cine que todas las semanas tenemos películas nuevas muchas de ellas están nominadas así que puedes aprovechar armar así tu itinerario y nos vemos con cualquiera de estas películas en pantalla gigante y si tú dices oye fin de semana mucha gente me empuja mucho calor me pone mal humor llegar al cine y todo un tumulto tranquilo métete a la web de Cinemark y sigue los pasos de compra online y en tu casa nomás imprimes tu entrada o descargas el código QR en tu smartphone así cosa que cuando llegas al cine no pasas por la boletería te contas a Fresh vas directo a la sala eso gracias a Cinemark vamos a hacer ahora una pausa comercial no me cambies de canal ese sin escape full HD como siempre aquí en América no te vayas actor multi instrumentista cantautor fotógrafo director productor filántropo y empresario hey continuamos en Cine Escape ya sabes que todos los episodios del programa están en nuestro canal de Youtube lo único que tienes que hacer es suscribirte y vas a poder ver el programa completo en full HD las mejores notas entrevistas el videoblog exclusivo notas extendidas y más así que por favor suscríbete y únete a esta gran familia de Youtubers que están pendientes también de Cine Escape y bueno vamos a hablar ahora de un actor que está como favorito al Oscar Jack Jack Leto no solamente es actor es cantante productor modelo fotógrafo activista es un tipo muy muy así polifacético y muy pronto va a llegar al Perú también con su banda 30 Seconds to March podría llegar como ganador del Oscar porque está como uno de los favoritos vamos a hablar un poco de su carrera y además por qué por este personaje tan tan intenso le ha valido tantos reconocimientos vamos a ver actor multi instrumentista cantautor fotógrafo director productor filántropo y empresario esto y más es el talentoso y carismático artista estadounidense Jared Leto quien será nuestro invitado en los siguientes minutos Leto debutó en la pantalla chica en 1992 en la poco conocida serie Cam Wilder al lado de la hoy consagrada Hilary Swann y de ahí en adelante tuvo participaciones en diversas producciones televisivas entre las cuales vale la pena destacar la serie dramática Es Mi Vida junto a Claire Danes luego vendrían sus primeros papeles en la pantalla grande gracias a producciones como Perfontaine Basil y el taquillero film de terror y el taquillero film de terror leyenda urbana además de diversos roles secundarios en importantes películas como La Delgada Línea Roja El Club de la Pelea Inocencia Interrumpida y psicópata americana No obstante Leto alcanzaría reconocimiento internacional gracias al intenso y desgarrador drama Requiem por un sueño en el cual interpreta un autodestructivo adicto a la heroína Para darle mayor realismo a su personaje en este aclamado film el actor decidió exigirse al máximo para perder 12 kilos de peso y vivir en las calles de Nueva York Después de esta aplaudida interpretación Leto se seguiría afianzando como un competente actor de reparto que se daba el lujo de trabajar con los más destacados actores y realizadores como lo demuestran sus actuaciones en La Habitación del Pánico Alexander y El Señor de la Guerra Sin embargo Jared Leto también ha saboreado la fama mundial gracias a la banda que formó con su hermano Shannon a finales de los 90 Estamos hablando por supuesto de 30 Seconds to Man Popular agrupación californiana que ha grabado cuatro álbumes de estudio que le han valido la aclamación crítica múltiples galardones y el éxito comercial traducido en auspiciosas giras y más de 10 millones de discos vendidos alrededor del globo desde su debut en el año 2002 Cabe recordar que Leto pronto visitará nuestro país al frente de este potente conjunto Por otro lado luego de algunos años alejado de las carteleras Leto ha hecho un triunfal retorno a las salas de cine con El Club de los Desahuciados cinta en la que encarna con valentía a un transexual con VIH Gracias a esta conmovedora performance Leto quien nunca antes había sido nominado a ningún reconocimiento importante de la industria hollywoodense está arrasando en la presente temporada de premios y ya ha ganado entre otros galardones el globo de oro y el SAC por lo que se perfila como el gran favorito para quedarse con el Oscar al mejor actor secundario el próximo 2 de marzo sin duda el papel de su vida y ya ha ganado I just thought there was a unique opportunity it's Texas it's 1985 you've got this cowboy and this young man who's chosen to live as a woman a really brave choice I couldn't imagine how terrifying it must have been to walk through a grocery store at that time so I had a lot of respect I have a lot of respect for people that make that choice and Horea just kept surprising me sense of humor the street smarts the passion the empathy she's a survivor I think I'm I still I still I still I still I still Jared Leto a man who has been able to combine as few his issues musicales with his career cinematographic and who could achieve the definitive next night of the Oscar I'm I 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 sin escape te voy a mostrar a continuación todas las posibilidades para ver en pantalla que antes tenemos películas nacionales, películas dramáticas, películas de ciencia ficción y más ¿Qué vemos hoy? Escoge una Después de las soleadas y calurosas tardes veraniegas no hay nada mejor que terminar el día refrescándote en el cine mientras ves una buena pena ¿Qué vemos hoy? Aún se respira el amor así que para los corazones romanticones está en el cine Un Cuento de Invierno Una conmovedora historia donde un ladrón se enamorará perdidamente de una guapa muchacha a pesar de padecer una terrible enfermedad Pronto, él se dará cuenta que tiene el don de la reencarnación y se propone salvarla Otro intenso drama y con nueve nominaciones a los premios de la Academia es 12 años de esclavitud Pues aquí seguiremos al músico afroamericano Solomon Northup quien tras ser engañado es drogado para ser vendido como esclavo al sur de los Estados Unidos pero sin abandonar la esperanza de recobrar su libertad Uno que está de regreso es el implacable Robocop protagonizado ahora por Joel Kinemans donde seguiremos a este policía que tras sufrir un terrible accidente tiene como única esperanza de vida convertirse en un robot con sorprendentes habilidades Eso sí, consigo vienen problemas que un humano no habría tenido que lidiar Ya era hora que comiencen a circular por nuestra cartelera las alternativas nacionales y la primera que tenemos es el vientre que promete mantenerte al borde de la butaca con la historia de esta mujer capaz de todo por tener un hijo Otra alternativa de suspenso es 666 espíritus en la que Julianne Moore tendrá que investigar a un extraño paciente y descubrirá un siniestro misterio que amenaza su vida Realmente aterradora Los amantes de la acción y la aventura ponen como su favorita a 47 Ronin la leyenda del samurái Pues Keanu Reeves buscará cobrar venganza por la muerte de su maestro pero para lograr su propósito tendrá que superar las más duras pruebas Arrasando con la taquilla norteamericana y con la bendición de la crítica La gran aventura Lego es ideal para que grandes y chicos se diviertan con la intrépida travesía de Emmett una figurita común con una extraordinaria misión Los paladares más refinados tienen aún como alternativas la trágica comedia Jasmine donde Cate Blanch tendrá que lidiar con una nueva vida mucho menos lujosa a la que estaba acostumbrado y también el mayordomo de la Casa Blanca pues seguiremos este piel sirviente de las familias presidenciales de los Estados Unidos Y las que aún se resisten a irse son las nominadas Escándalo Americano con la historia de estos estafadores que colaboran con el FBI mientras el lobo de Wall Street nos muestra el desenfreno del magnate de la bolsa Jordan Belfort interpretado magistralmente por Leonardo DiCaprio ¡Ahí las tienes! Esas son todas las películas de nuestra recargada cartelera Comienza a hacer planes chequeando los horarios en nuestra web y nos vemos en el cine ¡Bye, bye! Eso hasta no tiene hijo Bueno, ahora solo depende de ti ¿Qué tal si nos vamos al cine más tarde? Mira, aire acondicionado, buenazo te compras tu canchita la oscuridad de la sala las butacas con modazas y disfrutamos de cualquiera de esas películas en pantalla gigante hay muchas que ya están así compitiendo para el Oscar y así cuando veas la ceremonia ya sabes, después puedes así votar claro, puedes opinar, votar y todo ¡Chévere! Y bueno, antes de irnos a la pausa comercial quiero mandarle un saludo muy especial a la señora Marisabel Herrera de parte de su hijo Jairo que justamente trabaja en Cinemark que el otro día fui a Cinemark y dijo ¡Ay, mi viejita es lo máximo fan del programa! ¡Un beso, señora! Y bueno, a todas las mamases en general que nos ven gracias por estar atentas de Cine Escape Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Pausa comercial No cambies el canal Esto es Cine Escape como siempre en América No te vayas Aprovecha los días locos de Cine Bar y llévate la Agenda Sin Escape 2014 a solo 25 soles ¡Ya todos la tienen! ¡Solo faltas tú! ¡Corre a Cine Bar y llévate tu Agenda Sin Escape a solo 25 soles! Estamos de vuelta a Cine Escape Último bloque y ahora para todos mis otakus llega hacia escape se anuncia una nueva serie de Yu-Gi-Oh! así que todos los fans están recontroentusiasmados con esto pero tendrá un nuevo protagonista sí, el nuevo protagonista se llama Yuya Sasaki que es el hijo de la famosa marca de auto Sasaki ¡Ay, perdón, me confundí! Bueno, vamos a ver Así es Cine Pensé que era de los carros Este 2014 está lleno de buenas nuevas para los amantes del anime y ahora es el turno de Yu-Gi-Oh! la serie que gracias a su popular juego de cartas se convirtió en una de las más queridas de nuestro país Pues para alegría de todos esta franquicia regresa con su quinta serie titulada Yu-Gi-Oh! Arc 5 que se estrenará en abril de este año en la televisión japonesa En esta ocasión el célebre anime se enfocará en un nuevo protagonista llamado Yuya Sakaki Yu-Gi-Oh! empezó como un manga creado por Kazuki Takahashi que tiempo después dio lugar a juegos de cartas, videojuegos y cuatro series anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX Yu-Gi-Oh! 5DS Y Yu-Gi-Oh! Sexal La historia de la primera serie de Yu-Gi-Oh! tenía como protagonista principal a Yu-Gi Muto un duelista aficionado que posee el rompecabezas del milenio uno de los siete artículos del milenio que permiten detectar las cartas de los dioses egipcios y controlar los poderes oscuros Así, Yu-Gi y sus amigos se enfrentan a varios contrincantes para tratar de encontrar las cartas de estos dioses egipcios a través de los duelos de monstruos Esperemos que este nuevo lanzamiento sea tan bueno y exitoso como los anteriores y que traiga consigo novedosos juegos de cartas para que así todo el furor de Yu-Gi-Oh! regrese con todo entre sus fans peruanos ¡Que empiece el duelo! Muy bien a todos los otakus siempre ahí atentos a tus sugerencias mira, dale me gusta a nuestro Facebook y si quieres que hablemos de algún anime en particular o algo relacionado al mundo de Así Escape escríbenos y atentos siempre a tus pedidos no solamente a los otakus a todos en general métanse a nuestro Facebook siempre estamos chequeando lo que ustedes nos escriben y bueno, tenemos acá el libro que inspira la película Operación Monumento miren el elencazo Matt Damon, George Clooney, John Goodman, Bill Murray buenazo el elenco y acá están los reales pues no es los originales que inspiran la película que fue este grupo que durante la segunda guerra mundial se dedicó a rescatar obras de arte para que no sean destruidos en los bombardeos y todo es una película que se estrena la próxima semana y acá te regalamos este libro para que lo cheques y te pases un poco más de la historia en detalle si lo quieres lo único que tienes que hacer es sinescape.com.p ahí tienes toda la data de los premios las películas en cartelera e información en general ¿la han pasado bien chicos? gracias por vernos esto sería todo siguen Sintonía América nos vemos mañana en TEC que tengan un buen fin de semana chao jamón es sería así jamón es sería así sería en inglés chau